Bueno, una soga, se juntan las dos puntas, de esta manera, ahí la mano floja, sin tensión, si estoy así, algo pasa, floja, sin tensión, mano recta, se mete, giro para abajo, la acaricio, cuando llego al tope, subo de esta manera, y por acá, por acá, o sea, cuando estoy llegando acá, el dedo gordo, pinza, y deja caer, y sigue, y acá se pide que corte. Soga, se juntan las puntas, la mano entra derecha, abre, baja, sube por la soga, con los dedos así, de esta manera, pinza, levanta, y sigue, y ahí te queda el bucle.